de la vida. Herrera y Lundy, ambos comenzaron tarde en el profesionalismo. Herrera con 35 años de edad, bastante parejos en estatura, alcance y peso. Ambos ganaron peso, 14, 15 libras después de ayer. Así que estarán casi iguales al comienzo de esta pelea. Y aquí viene el martillo de Philadelphia, y a Henry, pero vestido como Marachi. Vaya, qué giro, inesperado. Un hombre que ha vivido altas y bajas, tiene marca de 3 y 3 en sus últimas seis peleas. Buscando recuperar el impulso, recuperar el brillo en esta división. Ahora sí está acostumbrado a pelear contra grandes y pelear donde quiera. Peleas notables incluyen su derrota contra el puertorriqueño Tomás Tulorme en diciembre del año pasado. También se ha presentado a Beltrán, a Díaz y a John Molina, hijo. Y aquí llega el niño lindo de la noche, Maricio Herrera, que también está pasando por un maltrecho. Dos polémicas decisiones el año pasado mancharon su marca. Ambas peleas, según los expertos, eran de él, pero los jueces se la dieron a sus rivales, y ahora Herrera está en un momento crítico de su carrera. Necesita la victoria para seguir siendo relevante en esta división. Sus padres son de Jalisco, México. Lleva la sangre azteca con él. Y escuchen el apoyo del público. Perdió contra José Benavidez y contra Dani García y contra Mike Alvarado, pero le ganó a Ruslan Provotnikov. Y vamos ahora al maestro de ceremonias, Joe Martínez. Y ahora, damas y caballeros, en vivo por HBO Latino desde la arena deportiva de la ciudad de Los Ángeles, California. Este es la pelea estelar de la noche. Diez asaltos por el título vacante de NAVF Peso Superligero. Y aquí vamos, señoras y señalos, de la L.A. Sports Arena de Los Ángeles, California. Este es el primer evento de la noche. Ten rounds de la noche. Para la vacante de NAVF Superlightweight Championship de la Nación. Presentada por, brought to you by Oscar de la Hoya's Golden Boy Promotions en asociación con CES Boxing. Pratocinado por Corona Extra, La Cerveza Más Fina y México. Live it to believe it. Sancionado por la Comisión Atlética del Estado de California, el director ejecutivo Andy Foster y director John Carvelli. Los tres jueces por ese combate. The three judges scoring this bat at ringside. Eddie Hernández, Fernando Villarreal y Zachary Young. Y encargado de ring, your referee in charge of the action, Jack Rings. And now, ladies and gentlemen, the judges are ready and the fighters are ready. Ciudad de Los Ángeles, dile al mundo, make some noise if you are a ring. Introducing to you first, fighting out of the red corner, wearing red trunks trimmed in silver. He weighed unofficially 139 pounds. Su mejor 25 victorias con cuatro derrotas, un empate y 12 ganadas por knockout. His professional record stands at 25 victories for defeats. One draw and 12 wins coming by way of knockout from the city of brotherly love, Philadelphia, PA. Here is hammering Hank Lundey. And now his opponent across the ring, fighting out of the blue corner, wearing green trunks. He weighed unofficially 139 and one-half pounds. Su record, 21 victorias con cinco derrotas, siete ganadas por knockout. His professional record, 21 victories, five defeats. Seven big wins coming by way of knockout. He is the fighting pride of Riverside, California. Mauricio, el maestro Herrera. All right, guys, I gave you instruction in the dressing room. I just want to do 12 rounds in the BF Championship, listen and obey my commands at all times, protect yourself at all times. Fight hard, fight clean, good luck. Fight hard, fight hard, fight hard, fight it. Fight hard, fight it. Escucharon las inscripciones el referí Jack Reese. Estará encargado de esta pelea que ha sido cambiada. Será ahora de 12 asaltos. Habíamos dicho 10, pero no. La han hecho ahora una larga. Parece que hicieron un cambio. A ver, ¿a quién le beneficia? Les habla Clemson Césuñiz Junto con Joel Díaz Para el tercer y último combate De esta triple calcadera Por HBO Latino La Memorial Sports Arena En Los Ángeles Mauricio Herrera El maestro contra el martillo de Ciudadelfia Hank Lundy A ver cómo se ajusta a Mauricio Porque al parecer Hank Lundy comenzó con su guardia izquierda Sí, Lundy Es un surdonato Diestro profesional Pero cambia de lado Con frecuencia a mitad de una pelea Esperemos que Mauricio se haya preparado Para los dos estilos Porque a veces si no te preparas para los dos estilos Puede ser un problema para ti En el ring de esa noche Ambos muy confiados Cuando hablaron con nosotros ayer Mauricio Mauricio Herrera tiene un estilo bastante complicado Y le va a hacer la pelea complicada A Lundy esta noche Porque Mauricio se mete poco a poco Y tiene un jab bien efectivo No tiene muchos knockouts Pero también Él nunca ha sido knockiado en su carrera Sí, tampoco nunca ha sufrido una caída Los positivos de Herrera es buena técnica, agilidad Y lo que yo llamo las 3Ds Es duro, duradero y determinado Ahí conecta con una muy buena derecha Y él nos dijo Nos dijo ayer Si él siente que no lo lastiman Él se le eleva la confianza Y va a ir a buscar Además tiene experiencia contra buenos bloqueadores Y de hecho ya mencionamos que derrotó a Ruslan Robotnikov En el 2011 Claro que sí Y tuvo una pelea bastante controversial Cuando peleó con Dani García Al igual con José Benavides Él ha estado en el ring ya con bastantes peleadores Diferentes estilos Rapidez, fuerza Eso no es nada nuevo para él esta noche Mientras tanto Lundy También se destaca por su buena técnica, agilidad Pelea como diestro o zurdo Experiencia contra buenos boxeadores Pero si tiene un mal hábito Es que a veces pierde el enfoque En el cuadrilátero a mitad de la pelea Y eso es muy importante Tienen que mantener todo el tiempo Su enfoque en el ring Y algo que tenemos que mencionar Lundy se casó Celebró su boda Este pasado domingo Claro que sí Esperemos que no estén el lunes de miel Bueno, el siguiente del lunes Conecta con la zurda Herrera Ambos dos quedan envidiéndose En este primer asalto Hay un buen choque en el cabeza En el intercambio Ya un buen corte Herrera se quejó Y aquí está la nueva esposa Valerie Lundy Celebrando la luna de miel Y ella esperando una victoria Para su esposo Ay, 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 ay Go back Time in Time in Tiene aquí Tiene aquí Siguiente 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 Mercado porredo de otro lado ¿Qué está pasando? Cuéntame 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 De otro lado Maricu De otro lado Aquí está bien Está bien Bueno No te preocupes Vamos a salir de esta Vas a ver Hay una suerte Sí, es un poco Leaje No No Es mucho No Mucho MUCHO CABECEO. ¿CÓMO HA SALIO? SE LLEGANO. EL CABEZAZO ACCIDENTAL. BUENO, FUE CABEZAZO ACCIDENTAL, PERO COSTOSO PARA HERRERA. AY, 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 AY. ESO TIENE QUE DOBER, ES LA TERCER, EL TERCER CORTE QUE SUPRE HERRERA SU CARERA. LOS PRIMERO DOS FUERON EN EL OJO ISQUIERDO ESTE EN EL OJO DERECHO. WHERE IS IT? LES TAKE A LOOK AT IT. AY, STAY RIGHT HERE. WE'RE GOOD? STAY THERE. TIMING. WELL, CONTINAMOS CON ACCIÓN. EL COMIENZO, SEGUNDO ASSALTO. Y HAY QUE RECORDAR QUE EN CASO DE UN FALSE ACCIDENTAL, NO VAMOS TEMPRENO. TEMPRENO PARA COMENCER CON ESO. SÍ, LANDY AHORITA, ÉL SE SIENTE CONFIADO. PERO MAURICIO ESTÁ BIEN ENFOCADO, COMO TE COMENTABA. ESPERAMOS QUE MAURICIO TENGA UNA ESPERAMOS QUE MAURICIO TENGA UNA ESTRATEGIA DE PELEA DE QUE LO DEJE QUE SE CANSE UN POCO PARA EMPECER A TRABAJAR Y EL PEORO. ESTÁ DANDO AL ROUND. AHORA, SI ERES LUNDY, DEBERÍA ESTARLE ATACANDO EL OJO DERECHO, EL ROSTRO DE HERERA. ESPERAMOS. OBVIO, TIENES QUE SEGUIR TRABAJANDO AHÍ. SI ESA HERIDA LE VA A MOLESTAR Y VA A SER UN FACTOR, TIENE QUE LASTIMAR A MAJORICIO. SÍ, LA DERECHA. ESPERAMOS. ESTÁ LASTIMADO. PERO POR QUÉ HERERA BAJA A LA GUARDIA, NO ENTiendo ESTA TÁCTICA AHORA. A VECES QUE LOS PELEADORES TRATAN DE USAR ESA TÉCNICA COMO PARA DEMOSTRAR QUE NO ES LASTIMADO, PERO EN REALIDAD SÍ LO ESTÁ. PERO MIRA, ESTÁ OSADAMENTE RETANDO A LUND. SI YA EMPEZÓ A SANGRAR OTRA VEZ LA COTADA Y PARECE QUE ESTÁ BASTANTE GRANDE. ESPERAMOS QUE NO. ESPERAMOS QUE LE VA A EMPEZAR A AFECTAR EL OJO. HERRERA ESTÁ Y AHORA COMIENZA LONDI A HACER PAYASADAS. ES OTRO MAL HÁBITO DE ÉL. TIENE EL ENFOQUE Y A VECES SE PONE DE PAYASO. GENERA UNA PELEA. GENERA UNA PELEA. GENERA UNA PELEA. AUNQUE POR MÁS QUE LO ESTÉ HACIENDO, VA A GENERAR UNA PELEA DONDE LA GENTE SE VA A VER CONTENTA DEFENSE. ESPERAMOS QUE ESPERAMOS. ESPERAMOS QUE EL GENERA UNA PELEA DEFENSE. lo está logrando ahí le entra a la derecha otra vez a Mauricio stop, stop, stop listen, when I say I got you Mauricio no ha usado nada algo que es muy efectivo para él, su jet alright, stay right there that's twice you gotta watch your head you gotta watch it dude, not on that one not on that one bueno, el árbitro, Jack Reese Mauricio, you need a couple of seconds you need a couple of seconds alright, just wanted to give him a couple of seconds to get his composure accidental but a second cut now ok, box bueno, regañan ambos goceadores Alondi por el segundo cabezazo accidental ahora Herrera con dos heridas en frente y regañan Herrera por no parar cuando el árbitro le tiene la pelea claro, el peleador se siente si sintió que fue algo accidental está cortado él siente la la energía de seguir peleando stop, stop hey when I say stop you both gotta stop can you understand? can you understand? Reese el nuevo regaña ambos goceadores por no hacerle caso termina segundo asalto no, no, no Antonio no, no, no no, no no, no no, no si no ok no no Aquí viene Landy tratando de buscar la derecha, pero al entrar, chocan de cabeza. No parece que fue intencional, fue más que todo accidental tratando de conectar la derecha. Nos preparamos para tercer asalto. Y la esquina de Herrera estará muy ocupada en el día de hoy. Sus entrenadores son José Torres. Los asistentes son el padre de Mauricio, Mauricio Herrera padre, y el hermano Alberto Herrera. Y el Catman, Juan Mercado, ya ha tenido que cerrar dos heridas. Claro, trabajar dos cortes a la vez en tan poco tiempo es bastante trabajo, especialmente cuando los cortes son críticos ahí en esa área. Es el tercer asalto de 12. Buena zurda de parte de Landy. Los estilos hacen peleas. Y aquí en esta pelea de Mauricio y Landy, tienen que apropiarse. Porque si no, van a ser muchos choques. Y siempre cuando hay uno izquierdo y uno derecho, todo el tiempo hay choques de cabeza. Lo he visto ya dos veces en dos asaltos. Claro que sí, ahora Mauricio tiene que tomar la iniciativa de empezar a trabajar un poquito más. Ahí, y ahí le pendió el proctor vocal. Sí, lo conectaron con un cruzado bastante fuerte. Y ahí va Mauricio otra vez cayendo en el plan de juego de Landy. No debe de hacer eso, tiene que enfocarse él en su pelea. Y ahora, ¿cuál es el plan de juego de Herrera? ¿Debido a las dos heridas? Claro que sí. Porque él ahorita en su mente puede estar pensando que pueden parar la pelea en cualquier momento. El doctor puede tomar una decisión. Y si eres Landy, también cambias tu plan de ataque o presionas más. Claro, se eleva la confianza porque ya él tiene dos cortes. Él sí sigue trabajando el corte y le sigue molestando al transcurso de la pelea. Obviamente, va a entrar el doctor y va a parar la pelea porque le va a afectar mucho a Mauricio. Claramente, Herrera se ve molesto. Ahí miramos que le está molestando la sangre, se está limpiando con el guante. Let each other out. Let each other go and work out of there. Esos dos heridas ahora. La primera fue sobre el ojo derecho. Let's stay with that, hey, hey. Work out of there, fellas. Sí, le está haciendo bastante efecto, ¿eh? Es la sangre, la sangre que está molestando el ojo a Mauricio. Pero siguen, siguen trabajando adentro. Ahí están combinando los golpes los dos. En la esquina, Lundy presionando Herrera, evitando. Y ahora respondiendo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Herrera atacando al cuerpo. Mauricio ataca el cuerpo, pero muy limitadamente. Es que Embo no tiene pegadas contundentes. Claro, pero al parecer, ahorita el que está tomando la iniciativa es Lundy. Pero es por las heridas que traes. Y terminamos el tercer asalto. Y esta es la señora de Mauricio. Vanessa Herrera, me pregunto cuán preocupada está. Se nota copiada, pero seguramente... No le debe gustar que su esposo tiene ya dos heridas. Este vato ya está cayendo. Ya está cayendo. Se sigue al barrio. Si no entiendes tu inteligencia, pues ya, claro. Si no, se te acerques. Oye, ponete a los monstruos, se entrola. Bien, bien, bien. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien. Relájate, boxéalo. Boxéalo y sigue tocando luego con el chav. Wipe some of the vaseline in a little more. Pero cuidado con la vaselina. Controle tu velocidad, eh. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Stay small, Ang. Stay small, baby. Stay right here. Stay right here, man. Me need to look at the doctor when I look at it. Tiffany. Go there. Tras tres asaltos, quiero saber la tarjeta de Joel. It's on the inside. Don't deal, don't deal, don't deal. Don't deal, don't deal, don't deal. Hold up. You ready? You ready? Box. Bueno, tras esa breve examinación médica, la segunda noche para Herrera, comenzamos el cuarto asalto. Y, sí, o él, ¿cuál es su tarjeta en esta pelea que ha comenzado de manera extraña y polémica? Claro que sí, los choques de cabeza hicieron bastante cambio. Mauricio le di el primer round y a Landy le di el segundo y el tercero. Ahorita esperemos que Mauricio empiece a mejorar. Así que por el momento, Landy arriba en la puntuación. Herrera conectó con la izquierda, pero ninguno ha podido conectar combinaciones. Y Herrera ha perdido un poco la compostura tras los dos cabezazos accidentales. Claro, y ya se le está levando la confianza a Landy. Está tirando golpes más efectivos del jab. Se mueve y está trabajando bastante en ring. Mencionamos al entrenador de Herrera. Hay que destacar que Landy ha regresado con Charlie Ramey, con quien está en vícto su carrera. Claro que sí, nos comentó que cuando lo dejó por un tiempo, fue cuando sufrió derrotas. Y él siente que regresando con él, vuelve a formar su equipo de victorias de nuevo. Sí, ambos de Filadelfia. Landy tuvo una vida dura como joven. Encontró la disciplina y estructura con el deporte. Ahí viene Mauricio trabajando con efectividad. Así es el ritmo que tiene que trabajar. Por primera vez esta noche se impone. Pero Landy responde. Dos jabs de parte de Herrera. Como comentaba, Mauricio tiene un jab muy bonito, pero no lo ha trabajado bastante. Tiene que trabajarlo más. Trabajar su jab y elevar las combinaciones. De abajo para arriba. Está quedando muy parado. Al salir le están contragolpeando. Combinación de parte de Herrera. En este asalto yo creo que ha medido mejor sus golpes. Claro que sí. Ahí metió un óper muy bonito, pero tiene que continuar. Si trabaja con un óper y lo conecta, tiene que continuar la combinación. Parece que hizo sus ajustes. Hizo unos ajustes donde ya está haciendo fallar a Landy. Parece que Landy está disminuyendo un poco. Para mí este es su mejor asalto. Se ha olvidado de los cabezazos, de las heridas. Hasta ahora es hecho de Landy. Al transcurso de la round, obviamente tiene que ignorar un poco los portes que trae. Para hacer su trabajo, si quiere ganar esta pelea. Está aquí en su casa y es muy importante para él ganar esta pelea esta noche. El cambio de ambos asociadores. Aquí en los últimos segundos, el cuarto asalto. Y entre los espectadores está Ruslan Robótnico. Otro protagonista de esta división de las 140 libras. Y se enfrentó contra Heredon en el 2012. Y perdió por decisión. ¿Puede haber bien? Sí. ¿Puede haber? Sí. Lo ha cambiado. Seguro. Es un peligro cut es lo que estamos preocupados. PASAMOS AL QUINTO ASALTO DE ESTA PELEA PACTADA A 12. LA PELEA ESTELAR ESTA NOCHE POR HBO LATINO. NOS HABLA CLEMSO SI ZUÑIS JUNTO CON JOEL DÍAZ. JUAN MERCADOS EL CUTMAN DE HERRERA. PARECE QUE HA HECHO BUEN TRABAJO TRAS ESAS DOS HERRIDAS EN LOS PRIMERO DOS ASALTOS. JUAN MERCADOS EL CUTMAN DE HERRERA. JUAN MERCADOS ES EL CUTMAN DE MORICIO Y SÍ PARA TRABAJAR DOS CORTES HA HECHO BASTANTE BUEN TRABAJO. ¿Y LO CONOCE? TENGO MUCHOS AÑOS DE CONOCER A DON JUAN. UNA PERSONA QUE PARECE QUE ES CONSEJERO DE MORICIO. ES EL QUE LE HA AYUDADO, LE HA DADO CONSEJOS, LO HA GUIADO UN POCO. MARIUSO ES UN PELEADOR QUE AL TRANSCURSO DE LOS ROUDES ESPECIALMENTE EN LOS ROUDES FINALES DE LA PELEA ES CUANDO EMPIEZA EL A SER MÁS FUERTE, MÁS EFECTIVO Y AQUÍ ESTAMOS MIRANDO DE QUE YA ESTÁ TRABAJANDO, ESTÁ ELEVANDO SU TRABAJO YA. SI, CONECTANDO COMBINACIONES, DICTANDO LA ACCIÓN. ESTÁ PONIENDO SUS GOLPES Y AHORA SÍ, TRES, CUATRO GOLPES A LA VEZ Y LANDY NOMÁS TRABAJANDO UN GOLPE A LA VEZ. Y AHORA ES LANDY QUE BAJA LA GUARDIA, REPROCEDE. PORQUE AL SALDIRSE, ELLANDY LO ESTÁ AGARRADO CON GOLPES INESPERADOS QUE NO MIRA. PERO NOMÁS NO SALIRSE MUY PARADO, PORQUE AL SALDIRSE ELLANDY LO ESTÁ AGARRADO CON GOLPES INESPERADOS QUE NO MIRA. ELLANDY LO ESTÁ AGARRADO CON GOLPES INESPERADOS. ELLANDY LO ESTÁ AGARRADO CON GOLPES INESPERADOS. ELLANDY LO ESTÁ AGARRADO CON GOLPES INESPERADOS. PARA IZQUIERDOS DE HERRERA. SIGUIEN LAS COMBINACIONES. AÍ MIRAMOS A MABRIZO TRABAJAR, PERO SE ESTÁ OVIDANDO UN POCO TRABAJAR EL CUERTO. YA AHORA QUE LANDY SE LE VOLTEÓ DERECHO Y YA DEJÓ SU PARADO ISQUIERDO. DIGITAL. Alright, stop, nobody punch. Stop, wait. Holy shit. And now go to that corner. I'm not going to that corner. Duck. Duck, the flap is now hanging over. the flap. It's the flap, all right. Go to that corner. I'm sorry, it's going to go to scorecards. Ay-yay-yay-yay-yay. We got to go to scorecards with Dunn, okay? We got to go to scorecards. We're going to scorecards. The cut is really deep. We're going to scorecards. What? That slap is really dangerous. It's going through his orbit. So they want to stop the scorecards. I'm going to scorecards. Well, you heard Jack Reese stop the fight. We're going to the cards. Because the hurt in the right eye is profound. I didn't want to let him continue the fight. And now, Joel, what do you think? ¿Qué es? ¿Cuál es tu tarjeta? No sé. Yo, hasta este punto, tenía dos rounds a dos rounds. Yo tenía la pelea de empate porque apenas Mauricio comenzaba a trabajar y empezaba a elevar su trabajo. Casi no pelearon en este asalto Ahora sí Van a los jueces En una pelea truncada Cabezazos accidentales Claramente molesto Sí, el corte estaba bastante grave Ya le estaba afectando Porque le estaba cerrando Estaba cayendo la parte del párpado Ganamos, ganamos Ganaste este round también El balde y Herena ahora esperando Están en las manos de los jueces Vamos a ver El ojo derecho de Herena Vean cuán profundo Cuán severo es ese corte Ay, bastante feo Bueno, dime tu tarjeta Pues tenemos un empate Pues tenía dos rounds a dos Y yo llevaba a Mauricio A Mauricio ganando este round Todavía no sé si eso Pero será Celebraron suficiente combate en este round Para decidir la pelea A ver qué pasa El boxeo nos trae nuevas cosas cada día Están en manos de los jueces Están en manos de los jueces Eddie Hernández Fernando Villarreal Y Zachary Young Y el gran interrogante es ¿Cómo, a quién le das el quinto round? ¿O es un empate? Pues Mauricio iba ganando para mí El quinto round Así que le das la pelea 3 a 2 Claro que sí Vamos a ver si Hernández Villarreal y Young Están de acuerdo contigo Momento de tensión Momento de tensión We came to fight baby That's what we do What we do Hard work baby Hard work doesn't take It was all in time Lundy parece confiado Decepcionado Pero ¿Crees que el médico tomó la decisión correcta? Tenía que parar la pelea Claro que sí Porque al transcurso de los rounds Ese corte se iba a empeorar para Mauricio Bueno Parece que estamos listos para el veredicto oficial Vamos a escuchar al maestro de ceremonias Joe Martínez Vamos a escuchar al maestro de los jueces Ladies and gentlemen The fifth round At two minutes and nine seconds Under physician's advice Referee Jack Reese Puts a halt to this bout We had five rounds scored We go to the scorecards Nos vamos a las tarjetas de los jueces El juez Zachary Young Anoto 48-48 Young has it 48-48 Y los jueces El ganador por decisión mayoritaria Your winner by majority decision And new NABF super lightweight champion Mauricio El maestro Herrera ¡Ah! Bueno ¡Ah! ¡Ah! Bueno ¡Ah! Gracias por ver el video